¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuáles son los beneficios de la leche de búfala, sirve para la elaboración, por ejemplo, de yogur y de queso, pero tiene unos valores nutricionales muy importantes. Ya se los contamos. Ya les contaremos cuáles son los beneficios del pez dorada o hueluda que se está estableciendo sobre todo en la región de Magdalena y trae una serie de beneficios sobre todo en el tema del agua dulce. Todos los detalles en la finca de hoy. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Apis melífera es una abeja originaria al continente europeo. Una de las características morfológicas de esta especie es que cuenta con aguijón, el cual le ayuda a defenderse en caso de peligro y también a realizar polinización de plantas. Por lo general, sus desplazamientos se originan del sitio silvestre a espacios urbanos, donde logran establecer sus colmenas, aunque en ocasiones pueden generar inconvenientes con los humanos o animales. Pues mucha gente lo que hace es quemarlas o envenenarlas para evitar problemas, pero pues se pueden reubicar, se pueden extraer de una manera segura y se pueden llevar a un sitio donde puedan desarrollarse y vivir en armonía sin tener que desplazarlas. Para realizar el proceso de reubicación de colmenas, lo aconsejable es retirar a todas las personas y animales que se encuentren cerca de la locación del lugar y realizar este procedimiento en horas de la mañana o en la noche cuando la temperatura sea más fresca, para que no genere estrés por aumento de temperatura. El apicultor debe encontrar primero a la abeja reina y se logre capturar a todas en una caja o recipiente especial que contenga ductos de ventilación. Y se debe garantizar que tengan unas rejillas de ventilación cuando se van a transportar estas colmenas de reubicación. Tienen que tener ventilación para que las abejas no se ahoguen, porque la colmena tiene una temperatura interna de 35 grados centígrados. Entonces, si no le permitimos ventilación, se pueden ahogar todas las abejas y pueden morir durante el transporte. Estas cajas deben estar selladas completamente y mantener una distancia prudente una a una dentro del vehículo donde se van a transportar, para que haya un flujo de aire que evite un ahogamiento dentro de las colonias de abejas. También es recomendable que el auto no tenga movimientos bruscos debido a que puede generar estrés en las abejas causando mayor energía y calor dentro del apiario. Esta reubicación no solo se hace en las zonas urbanas, sino también en el campo, donde pueden generar problemas, digamos, con especies como el ganado, como las gallinas. Entonces, la idea es reubicarlas de una zona donde pueden tener conflicto con otros animales y con las personas a una zona donde nos van a ofrecer el servicio de polinización. Una zona segura donde la gente puede aprovechar los beneficios, no solo los servicios, sino también los productos de la colmena. La abeja apis melífera tiene una resistencia y adaptación superior a otras especies, por lo que se pueden establecer en diferentes ecosistemas de clima templado, caliente o clima frío, para brindar el servicio de polinización a distintos cultivos, que consiste en la recolección de polen en vuelo, el cual luego es transportado a una planta de la misma especie para que ésta sea fecundada y pueda germinar allí el fruto. Estas abejas tienen una capacidad de cargar mayor polen, lo que le permite ser más eficientes a la hora de la polinización. Además, que tienen su aspecto anatómico, le permite un rango de vuelo más largo, lo que puede generar que alcancen a polinizar más plantas en un solo día, en un solo vuelo. Entonces, ya son un poco más eficientes y generan mayor polinización que las abejas nativas. Se disminuye la cantidad de colmenas que se necesitan para polinizar un cultivo por hectárea, entonces el rendimiento es mayor de las abejas, porque tienen mayor capacidad de vuelo, tienen mayor capacidad de carga de polen, entonces hay más individuos por colmena, lo que permite polinizar un cultivo en menor tiempo y asegurar esta fertilización, esta fecundación de los frutos. Esta especie se caracteriza también por poder tener una carga abundante de polen debido a que su tamaño corporal es mayor, razón por la cual ayuda a que la polinización transmita mayores porcentajes de proteína, que influye para generar un aumento en la calidad de frutos de un cultivo. Si el proceso de fecundación no se hace constantemente, las plantas presentarían una disminución en su producción. Durante épocas de que no hay flujos de néctar para cosechas de miel, se pueden utilizar estas colmenas para el servicio de polinización en diferentes cultivos en la zona, lo que le permite al apicultor tener mayores entradas de dinero de diferentes servicios y no solo depender de las cosechas de miel y de polen. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, indicó que los beneficios de las abejas fuera de su colmena son 20 veces superior que en la propia producción apícola. Como la mejor alternativa para no perder por ningún motivo el celo de sus vacas, califica Giovanni Ordóñez al toro probador, un animal que según él debe ser joven de apetito sexual alto y con peso moderado para no causar daño a las hembras cuando el animal dé con fortaleza el golpe de riñón. La diferencia entre un lote de vacas con la presencia de toro y el lote de hembras que no pastorea con macho es abismal. Se pierde mucho celo, porque en vez de las vacas entre ellas mismas no se estimulan, ellas al sentir el olor del macho, entonces se estimulan más. El rango de porcentaje es mucho más alto trabajando con el celo visto, celo natural, hay que trabajar con unas hormonas, el 70%, casi el 80% en algunas veces. Las ventajas del ato donde hay toro probador irían desde la reducción del tiempo comprendido entre el parto y el número de días que la vaca se tarda en quedar preñada nuevamente, hasta el ahorro en recursos económicos, puesto que cada que una vaca pierde un celo, debe esperarse nuevamente 20 días, tiempo que se pierde en la etapa de lactancia. Con sincronización, pues sí, vamos a poder sincronizar hartas hembras al mismo tiempo, pero nos estamos teniendo un costo, en cambio con el calentador no. De esta manera, el macho probador se convirtió en sinónimo de rendimiento en la hacienda La Cristalina, la cual trabaja con razas Gir, Brahman y Gucerá y sus cruces. A partir de los dos años, de los 24 meses que las hembras ya cumplen, ya pasan al lote de inseminación y ya cuando se, a la medida que se va inseminando, ellas se van palpando a los 40, 50 días y ya las vamos cambiando de lote. La vaca pare y a los 45 días ya estamos ingresando al lote de inseminación y calculamos que entre 60 días ya ella esté preñada. A pesar de su líbido, el toro probador no debe tener la capacidad de preñar a las vacas. Para ello, un médico veterinario le realiza una cirugía que, dependiendo de la modalidad, se tarda entre 20 y 45 minutos. Hay cinco tipos de intervenciones, pero la más recomendada es la de desviar el pene a 90 grados para no afectar la erección del miembro o, en su defecto, el ternero logre acostumbrarse a una posición donde termine finalmente preñando a la vaca. La recuperación de la cirugía tarda 15 días. Se le hace una incisión, una operación muy leve a la altura del ombligo. Se le fija el miembro, se le fija la pared abdominal. A la edad de 15 meses ya nos empieza a funcionar. Se le hace la operación, se deja en descanso unos días para que la cirugía sane bien. La juventud del animal se justifica en que este no alcance un peso elevado. El trabajo de probador se convierte en una verdadera rutina durante los dos años que presta el servicio. Hacemos que las hembras se muevan y él también. Él entonces, la que va a estar en celo, él la está persiguiendo, la está estimulando y la va a estar montando. De seis de la mañana a siete de la mañana. Y en horas de la tarde, de cinco de la tarde a seis de la tarde, es la hora más perfecta para detectar los celos y que ellos están trabajando. Ganaderos que no pueden estar pendientes de los saltos utilizan una herramienta llamada chimbal, pieza que tiene tinta para marcar el dorso de la vaca cuando el macho hace el salto y se fija la papada del toro. Al bovino no le debe faltar forraje de calidad, sal mineral y vitaminización al ser llevado a vacacionar. Hay algunos calentadores muy excelentes que trabajan y trabajan y son muy buenos, pero llega el día que ellos se cansan, porque ellos también, ellas culan igual y todo, pero lo único que no pueden es sacar el miembro. Aproximadamente cada 60 días les damos descanso. Les damos unos descansos de unos 15, 20 días y ya vuelve otra vez a trabajar. Se le cambia el lote y entonces es bueno estar rotándolos, para que ellas no se... Ellos siempre se enamoran en veces de una vaca. Algunos ganaderos consideran que es fundamental tener en cuenta la raza del toro probador. Para escoger un toro probador no son buenas las razas puras, porque siempre son las razas criollas, como el bohón, los cruces entre angus con criollo, son razas excelentes porque son animales muy precoces. Aunque la idea anteriormente era que el toro no penetrara a la vaca, en la actualidad se habla del toro penetrador, un animal con condiciones similares a las del probador, pero sometido a vasectomía, el cual, según expertos, mejora las condiciones hormonales de las vacas, pero exige la práctica de pruebas sanitarias constantes para evitar la contaminación de las hembras con enfermedades venéreas. La búfala es un animal productor de leche con un alto contenido de nutrientes en los que se destacan el fósforo, sodio, calcio, zinc, proteína y ácidos grasos. A continuación conoceremos el protocolo de ordeño anual que manejan en esta finca y además cuáles son las cualidades que presenta la leche de búfala. Principalmente tenemos un ordeño a doble propósito y el protocolo nuestro de ordeño es igual al que trabajamos con los bovinos. Inicialmente hacemos un apoyo por medio del ternero a la vaca para que haya un llenado de la ubre. Posterior a eso hacemos un lavado, una desinfección de la ubre, un secado e iniciamos nuestra rutina de ordeño a la extracción de la leche. Para realizar la labor de ordeño también es importante tener una cubeta o vasija con un fondo hondo y oscuro, con el fin de verificar que no haya alguna anomalía en la leche del animal para prevenir así que este líquido no presente grumos, lo cual podría indicar la presencia de mastitis en el animal. En este caso nosotros acá manejamos un ordeño manual, estamos pendientes de la inocuidad de la leche, pensando siempre que lo que nosotros vamos a producir posiblemente va a ser consumido por nosotros mismos a futuro. La mastitis es una enfermedad común en animales de lechería. Esta es causada por microorganismos que invaden la ubre produciendo una inflamación en este sector del cuerpo de la búfala. Este mal se caracteriza por establecer cambios de tejido glandular, producir estrés en el animal, lo cual influye en la calidad y producción de leche. La invasión de este mal en la subre de los bóvidos se presenta generalmente durante el ordeño, debido a que los canales de salida del líquido quedan abiertos, permitiendo la entrada de pequeñas partículas de aire contaminado causado incluso por residuos de materia fecal. Existen muchos, de pronto muchos mitos en el tema de que a la búfala no le da mastitis, es un tema y como tal es un mito porque realmente sí le da mastitis, pero tiene una prevalencia mucho menor, debido a que ellas tienen niveles de lactoferrina muy elevados, estamos hablando de unos 320, 350 miligramos, versus un 150 o valores un poco inferiores en el tema bovinos. Realmente hace que los niveles de, o los porcentajes o la eventualidad de mastitis en las búfalas sea inferior. Diferencias entre leche de búfala y leche de vaca. El sabor de la leche de búfala es más dulce que el que presenta la de una vaca. Además, esta tiene un tono totalmente blanco, producto de la ausencia de betacarotenos, ya que este animal metaboliza el pigmento proveniente de la vitamina A, a diferencia de la leche bovina que contiene provitamina A, la cual contiene carotenos que le dan un color amarillo pálido a este líquido. Encontramos diferencias muy marcadas en tema de calidad de la leche, alcanzando nosotros niveles de, o porcentajes de sólidos totales en búfalas de 19.5, un porcentaje bien elevado, grasa, encontramos hasta 8.5 niveles de grasa. Si los comparamos respectivamente con algunas especies bovinas, pues es un margen bastante elevado. La leche de búfala se caracteriza por su alto contenido de materia grasa, la cual es de un 6 a un 16 por ciento, que es superior tres veces a la que puede tener una vaca. La producción diaria de una búfala está en promedio de 7 a 12 litros, los cuales son equivalentes a 21 y 36 litros de leche bovina, debido al contenido graso que esta tiene. Realmente las diferencias son bastantes, todo lo que es el rendimiento en derivados lácteos de leche bufalina, pues rinde mucho más que en el tema bovino. El promedio de entrada en celo de una búfala es de 21 días, tiempo en el cual un macho recelador es introducido en el potrero para iniciar la gestación en la hembra. Si el proceso productivo es exitoso, en 10 meses la búfala podrá dar a luz. Estos animales tienen un periodo productivo constante en el transcurso del tiempo, pues en promedio las búfalas pueden llegar a tener hasta 15 partos exitosos en su vida. Nosotros acá estamos trabajando en lactancia de nueve meses, con acompañamiento del ternero siempre. El tema de días abiertos, en condiciones, hablemos de condiciones normales, podemos llegar a encontrar animales de 120 días abiertos. Si nosotros nos ponemos juiciosos, que es lo que deberíamos hacer todos, podemos lograr bajar esos niveles de días abiertos intentando llegar a una cría por año. Según cifras de las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en los últimos 50 años la producción de leche de búfala se ha incrementado a nivel mundial en un 301,0%, quintuplicando a la de la vaca que en el mismo periodo de tiempo alcanzó un 59,3%. La trivia del campo, conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, de los siguientes alimentos, ¿cuál era conocido como la fruta de los sabios? A. Bananas B. Aguacate C. Fresas Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta, de los siguientes alimentos, ¿cuál era conocido como la fruta de los sabios? A. Banano B. Aguacate C. Fresas La respuesta correcta es la A. El banano es originario de la India, donde era conocido como la fruta de los sabios, ya que se cree que los yoguis y los santones indios comían plátanos verdes. Desafiar la acción de la Fuerza de Gravedad y construir suelos de calidad suficientes para poder desarrollar su ganadería blondia, quitéin y limosín, es la meta desde hace un año del propietario de la finca de San Luis de Potosí, ubicada en el municipio de Puente Nacional. Predio que en varias de sus zonas presenta algunos declives o laderas, las cuales podrían deteriorarse si no se cuenta con estrategias de manejo, especialmente del pastoreo, donde la cinta eléctrica es la principal aliada a la hora de dividir por franjas los potreros. Estas cintas las diseñamos a contrapendiente de la pendiente general que tiene la finca, forma que los animales se les va corriendo la cerca eléctrica, ellos van avanzando, pero en ese desplazamiento que ellos van formando o pisoteando en el mismo sentido de las cintas el terreno. Entonces, una vez que ya llega, por ejemplo, el tiempo de lluvias, entonces el agua cuando comienza a desplazarse, va siguiendo la pendiente, encuentra esos caminos, entonces esos caminos ayudan a quitarle velocidad al agua. Entonces se infiltra el agua y fuera de eso evita, digamos, que se genere erosión. Aparte del pisoteo de los animales, cuando éste se realiza en la dirección incorrecta, el factor que más desprende y desplaza las capas superficiales del suelo de ladera es el agua. Recibimos aquí 400 milímetros de lluvia, 400 litros de agua por metro cuadrado. Sumada al pastoreo orientado con la cinta eléctrica, otra estrategia para evitar los fenómenos de ladera tiene que ver con hallar los forrajes indicados cuyas raíces se entrelacen de tal manera que se puedan evitar los desprendimientos, sin dejar de lado, eso sí, la nutrición de los animales. Las pasturas que se manejan en estas alturas, en estos predios, ese normalmente es el quicuyo y se mezcla normalmente con el carretón gigante, el carretón rojo. Estas pasturas deben estar alrededor del 11, 12 por ciento usando el carretón. Entonces estamos elevando la concentración de carretón. La genética con hambre no funciona, esa es la frase que más repite el señor Luis Poveda, quien ante la falta de proteína en los forrajes del trópico alto, decidió sembrar carretón en su finca, una siembra que hace, por cierto, muy particular. Es colocarlo y revolverlo con la sal mineralizada y se la suministran a los animales, ellos ingieren la sal con el carretón, la semilla del carretón tiene la pepita muy dura, la cubierta externa es muy dura, entonces en el estómago con los azules gástricos, los líquidos gástricos en el animal, en el rumen, ellos se ablandan y cuando ellos hacen su deposición, entonces sale el estiércol de una vez con las semillas que quedan ya prácticamente abonadas. En los 12 meses trabajados hasta el momento, se han fertilizado 25 hectáreas con 100 toneladas de pollinaza compostada y se ha aprovechado al máximo el mismo estiércol que van dejando los bovinos. En la medida que uno le corre la franja, los animales se alinean para comenzar a comer y de la misma forma van orinando y van defecando. Con un palustre viejo, con un palito plano, se abre la bosta del ganado y se le coloca semillas de pastos mejorados, que puede ser el azul lorchor o el reygras. En esa meta de mejorar suelos y retener la mayor cantidad de agua posible hacia el interior de la tierra, ha sido también trascendental la siembra de por lo menos 900 árboles, en su mayoría nativos. Lo venimos resembrando, especies como el aliso, que nos ayuda a generar protección del suelo y a favorecer la humedad. No es propiamente una leguminosa, pero él tiene una simbiosis con las raíces, con unas bacterias, entonces también atrapan el nitrógeno de la atmósfera y eso ayuda también a que se vean más fértiles las praedas, más frescas. Todas las zonas más húmedas le vamos sembrando sauces para que prenda más rápido. Y los corredores de división de los potreros, la idea es que llegue un momento en que eso esté tan cubierto de árboles, tanto de talla alta como de talla baja, para también funciones como barreras cortavientos, para favorecer también la humedad. Acacia japonesa, cajeto, madre de agua, árbol loco, eugenia y sauce, son otras de las especies arbóreas con las que esta finca del departamento de Santander pretende sacar provecho de las zonas de ladera y evitar su movimiento. Todos se han sembrado a manera de cordones de protección de la cerca eléctrica. Hablamos con Bernardo Lleras, productor colombiano con una de las ganaderías Angus más grandes a nivel nacional y egresado como zootecnista de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, sobre lo que él como profesional y experto en este tipo de ganado cárnico puede aconsejar a pequeños y grandes productores que quieran mejorar la calidad de carne en sus explotaciones con la línea Angus. Seleccionen muy bien la genética que están usando. En los catálogos de toros, de casas de inseminación, tenemos toda la información donde nos indica qué transmite un toro a sus hijos o hijas, todo el tema de calidad de carne, desde el desarrollo del animal, peso de estete, peso al año, peso final y el tema de calidad de carne, como puede ser el grado de marmoreo de la carne, el peso de la canal, el área del ojo del lomo. Si lo que se busca es terneza, esta es asociada directamente con la edad del animal. No es recomendable que el sacrificio de los bovinos se haga antes de los 20 meses de edad ni con pesos que estén por debajo de los 480 kilos. Garantizando esas condiciones, la carne tendrá mayor porcentaje de agua, lo que la hará más tierna. No creo que debemos llevar estos animales a 600 kilos, como en algunos países de Europa se usa. Perfectamente, como les decía, con una ligera suplementación, los animales se pueden sacrificar de 500 kilos entre los 20 y 21 meses, inclusive algunas ganaderías lo hacen en menos tiempo y es rentable. La suplementación nos disminuye el tiempo de engorde y nos mejora la calidad de la carne. En los catálogos de las casas de inseminación se encuentran toros que transmiten directamente la característica de terneza a sus descendientes. De igual forma, la nutrición es un factor influyente para lograr los 500 kilos a una edad joven. Si bien esta meta se puede alcanzar bajo el consumo de solo pasto, agregar una suplementación incrementando la fuente de energía dará mejores resultados. Hemos tenido bastante experiencia con terminación de novillos a solo pasto y también con una suplementación energética. Vemos que a solo pasto no es difícil conseguir animales de 500 kilos con 20, 21 meses de edad comiendo un buen kikuyo. Las ventajas de terminar un animal con una suplementación a pasto y suplementación es que vamos a ganar tiempo y vamos a obtener un mejor producto, mejor terminado, mejor grasa de cobertura, mayor infiltración de grasa intramuscular y mayor rendimiento en canal. Entonces es un producto donde el consumidor final va a tener una carne de mejor sabor, mejor terneza. Los pastos más recomendados para estos animales de ceba son el kikuyo e intersiembras con algunos tipos de raygras que mejoren los niveles de proteína, sobre todo para animales jóvenes. Yo recomiendo que los ganaderos de cría suplementen sus animales jóvenes en unos sistemas muy sencillos donde los terneros se pueden suplementar, unos corrales donde la vaca no puede entrar, pero los animales sí pueden tener acceso a ese suplemento. Se usa a nivel mundial, si ustedes van a Estados Unidos, Brasil, Argentina, el tema del creep feeding ya es muy común verlo y es muy rentable. Aumentamos mucho el crecimiento de los animales en una edad donde los animales tienen mayor oportunidad de ganar peso. El creep feeding es la suplementación con pequeñas cantidades de concentrado al ternero cuando está en la etapa predestete, para así aumentar su habilidad de ganar peso a temprana edad y que este efecto perdure durante toda su vida. Mejorar el bienestar animal en las fincas, los sistemas silvopastoriles nos ayudan muchísimo a mejorar ese bienestar animal que se traduce en mayor ganancia de peso también. La ausencia de árboles puede generar estrés calórico en los bovinos, lo que hace que disminuyan el apetito y el consumo de materia seca. Por eso la inclusión de sistemas silvopastoriles que le garanticen microclimas dentro de los potreros puede ser clave para lograr el objetivo, que es aumento de peso diario y un promedio final entre los 480 y 500 kilos. La mueluda dorada es el nombre que personas oriundas de la región caldense acuñan a un pez que habita en las aguas del río Magdalena. Brycon Moray es el nombre científico de este animal, el cual fue acuñado en 1878 cuando se descubrió su existencia. Es nativo de acá, también lo encuentro en los ríos, en el río claro, pues el nombre es mueluda y dorada. La mueluda tiene características a la picuda. Este pez originario del Magdalena medio en Colombia pertenece a la familia de peces Brycon, en los cuales se encuentran más de 60 especies de agua dulce que están distribuidos por el centro y el sur del continente americano. Quiero contarles la alimentación que nosotros manejamos para la mueluda. Es una alimentación alternativa, que es muy buena porque es alternativa, es que la alimentamos con guayaba, también con plátano maduro, con aguacate, papaya. La dorada es un pez omnívoro, ya que consume todo tipo de alimentos que se vierten en el agua donde éstas viven. La acuicultora Omaira Trujillo asegura que para brindarles alimentos como aguacate, boreo o guayaba, estos deben ser picados en fragmentos demasiado pequeños para que estos animales puedan ingerirlos. Lo alimentamos por lo normal tres veces, lo alimentamos por ahí a las nueve de la mañana, por ahí a la una y a las cuatro, más tarde a las cuatro no se puede alimentar, pues porque ya él no come, el pescado sí por lo regular tiene sus horarios para alimentarlo. Ellos se van pues como adaptando también a lo que uno lo acostumbre, digamos así, alimentarlo a esas horas. Uno de los factores interesantes que presenta esta especie catalogada como mueluda dorada es su particular tamaño, ya que puede llegar a medir en promedio de 50 a 55 centímetros de longitud. Pues el peso de ese pescado es por ahí de cinco libras, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo? Por ahí, ¿qué? Unos dos años, de dos a tres años, eso siempre es... Porque la alimentación alternativa siempre pues ella no es tan aligera, tan acelerada como alimentarlos con purina, ¿sí? Pero es una alimentación muy buena. Cuando es el alevinaje, una de las diferencias es que él crece muy rápido. En 17 días podemos estar entregando alevinaje de mueluda, el del bocachico pues sí es más demorado, un poquito. Eso es diferente. Y diferente es que la mueluda pues prácticamente pues come de todo. La mueluda dorada puede alcanzar un peso de 840 gramos en un periodo de tiempo de 210 días en estanques hechos en tierra, con una densidad de siembra de 1.5 a 2 peces por metro cuadrado. Para mí es excelente porque es un pescado muy apetecido, ¿sí? Es un pescado muy apetecido para la región. Hay que consumir mueluda y más que la alimentamos con una alimentación muy adecuada, diría, porque es muy alternativa. El sabor porque como bien sabemos las purinas no es digamos la mejor alimentación como tal, no hay como la alimentación alternativa porque es sin químicos, es algo muy natural. Los costos de producción piscículas en estos estanques de tierra para el mantenimiento y alimentación de dorada son mínimos, debido a que los productores manejan un bajo contenido de concentrado y hacen un mayor hincapié en la alimentación con frutos que son comunes en la región y se encuentran fácilmente en sus predios. Entonces también a veces, claro, también le echamos purina, sino que la alternativa es una ayuda pues también económica, digamos. Sí, una alternativa económica es de que pues no tenemos que disponer de tanto recurso comprando purina, pero yo creo que nos podríamos estar ahorrando la mitad del presupuesto. La dorada es un pesque que se puede establecer en caudales naturales, como el caso del río Magdalena y también en estanques en tierra de cultivos de pesca, pues al ser un pesque omnívoro su capacidad de adaptación es mucho mayor que otras especies. A regreso Veremos como algunos investigadores de caucho utilizan el etileno para estimular la producción de los árboles y veremos a unos apicultores boyacenses que trabajan la producción de miel con abejas meliponas. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. En nuestro paso por el departamento de Antioquia conocimos a unos expertos de agrosabía que están trabajando con el árbol de caucho para realizar una serie de beneficios dentro de las explotaciones. ¿Qué están haciendo? Ya se los contamos. Los cuernos de los bovinos son un verdadero problema para algunos ganaderos, por eso de siguiente informe les contaremos cómo se puede hacer la eliminación de los cromosomas responsables de la formación de los cachos. Todos los detalles en la finca de hoy. En el siguiente informe un productor de Boyacá nos cuenta cuáles son los beneficios de la producción de miel de las abejas meliponas. Los detalles nutricionales en instantes. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. En varias regiones del país cultivadores del árbol de caucho aún tienen dificultades con el látex que se extrae de esta especie debido a que se coagula rápidamente y se interrumpe su producción. Es por ello que desde la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosabia se adelantan investigaciones para mitigar este problema y encontrar una solución que mejore la productividad de los agricultores. Después de varios años de pruebas se encontraron una alternativa que ha generado muy buenas expectativas entre los caucheros colombianos. Se trata de la estimulación que se realiza al árbol con la hormona de etileno. Hoy en el mercado se encuentran varios productos con los cuales se puede hacer ese tipo de estimulación. Principalmente esos productos tienen un componente que es el etileno. Es una hormona que finalmente lo que permite es que en el panel de sangría no se coagule tan rápido el látex que las células láticiferas sigan produciendo más látex. Se le aplica sobre el panel de sangría y lo que permite es que por un mayor periodo de tiempo estén sangrando los árboles. ¿Cuál es la importancia de realizar esta práctica? Es que esto nos permitiría, digamos, aumentar la productividad que tenemos ahorita en la región, pero hay que tener mucho cuidado. Necesitamos algunas técnicas que nos permitan determinar si esa aplicación del producto en la cantidad que lo estamos haciendo y con la frecuencia que lo hacemos es racional para hacer un mejor uso eficiente de esos árboles. En el mercado se consiguen este tipo de estimulantes. Para aplicarlos se realiza una disolución a unas concentraciones cercanas al 2% y luego esto debe ser suministrado sobre el panel de sangría. Dicho proceso se realiza generalmente cada 30 días. Esa aplicación debe hacerse justo después del último sangrado y normalmente hoy lo que se hace en el país de esas aplicaciones lo están haciendo mensualmente, pero de todas maneras nos faltan datos que corroboren con qué frecuencia se ve esa aplicación. Simplemente se hace la disolución, digamos, del producto y con un abrocho, con un cepillo, lo aplicamos sobre el panel de sangría, se hace en la parte inferior si la extracción es descendente, si la extracción es ascendente se hace en la parte inferior del panel de sangría. Esta estrategia busca ampliar los periodos en los que el árbol sangra y así aumentar la producción, mejorar el bienestar de la especie y la calidad del látex, así mismo ahorrar costos. Generalmente en el Bajo Cauca se está manejando un sistema de sangrado de tres, ¿qué quiere decir? Ese de tres que se dejan dos días de descanso entre una y otro sangrado. Lo que buscamos es ampliar ese periodo y lo que nos permitiría ampliar el periodo de sangría es que los árboles se recuperen, digamos, de una mejor manera, o ya una mejor generación de látex y adicionalmente se nos disminuyan los costos en la mano de obra. Adicional a esto, también tenemos un aumento de la producción. No sabemos cómo cuantificarlo, pero lo que nos permitiría, digamos, el tema de estimulación en árboles de caucho es que en periodos cercanos a la defoliación, porque hay que tener claro que más o menos el periodo de extracción en un año es de ocho meses, nos permitiría a través de este mecanismo poderlo hacer una estimulación al final de ese periodo de extracción aumentando la producción. Aunque en el país se están adelantando estimulaciones de caucho, todavía existen incógnitas en la periodicidad, dosis y cifras concretas que reflejen el incremento de la producción. Es por ello que en los próximos meses se esperan avances en esta materia. Cansado de aplicar la famosa pasta cáustica con el fin de eliminar los cuernos en su becerraje, cuando esa crema no funciona de los descornes quirúrgicos o por cauterización en animales adultos, Luis Guillermo Poveda decidió desde hace un año solucionar mediante genética, eso que considera literalmente problema, y es la salida de los cachos en sus bovinos limosín y blón. Ya inseminamos la primera con semen que trajimos de otro lado de Francia, conseguimos un semen certificado también, y posiblemente vamos a tener el nacimiento del primer homo sagus pole en Colombia para el próximo año. Un animal pole es un animal que no tiene cuernos, por ejemplo en el caso de nosotros en las razas criollas tenemos el romosinuano, él naturalmente es el pole, lo mismo que es por ejemplo el angus. La técnica que requiere planeación, investigación e inversión económica, es según nuestro entrevistado la mejor manera de disfrutar de las ventajas de tener un bovino sin cuernos. Nosotros vamos a obtener un mejor rendimiento, y obviamente es algo que esperamos que también se refleje en el precio que le paga a los productores. En el tema de la planta de sacrificio, al no tener cuernos, pues también es un factor de menos residuos que tiene que preocuparse los frigoríficos para darle el manejo correspondiente desde el punto de vista ambiental. Cuando se tienen los cuernos se presentan muchos problemas cuando los animales se golpean, también es parte del factor de seguridad para los empleados. En la parte de mercadeo, los animales también tienen el problema de que las carnes que vienen golpeadas, cuando se golpean entre ellos, son carnes que presentan moretones a la hora del sacrificio, y esas carnes son desperdicios para el frigorífico. Según expertos, la técnica de la genética Paul consiste en alterar uno o los dos cromosomas del espermatozoide y el óvulo para que la cría herede la ausencia de cuernos mediante un gen dominante, bajo dos posibilidades, la primera de su padre y de su madre, y la segunda de solo uno de los dos. La única manera de que todos los hijos de estas crías sin cuernos nazcan también sin cachos es que la mutación cromosómica haya ocurrido tanto en la madre como en el padre. Para llegar hasta allí se tienen que intervenir como mínimo cuatro generaciones. Solamente es hereditable desde el punto de vista cuando usted logra tener animales heterosagus pol, o sea que han perdido solamente un cromosoma y comienza a utilizar un toro completamente certificado. Tendríamos primero el animal de cuernos que tiene dos cromosomas de cuernos, el intermedio que sería el homosagus pol, ese animal tiene un cromosoma de cuernos y un cromosoma sin cuernos, y el tercer escalón sería el homosagus pol, que es donde ya perdió definitivamente los dos cromosomas de cuernos. De acuerdo con su experiencia, nuestro entrevistado recomienda no fiarse únicamente de los catálogos que ofrecen las empresas, por el contrario, se debe exigir un certificado de ADN con ausencia de cromosomas de cuernos. Según él, este documento puede tener a futuro implicaciones incluso legales para las empresas que nos están ofreciendo este servicio. Sin ese requisito yo ahora no le compro a ninguno, si no me dan ese certificado primero, antes de poner en firme una orden de compra. Yo compré para comenzar el proceso con el limosín, que es una raza originalmente de cuernos, compré un semen que en catálogo aparecía como un ejemplar sin cuernos. Cuando se hizo la inseminación sobre la vaca, el ternero que resultó, que es el que está en la mitad, es un ternero que salió con cuernos. Ante la situación donde la madre tiene cuernos y el semen fue vendido como de toro sin cuernos, además de la falta de respuesta por parte de la compañía que vendió el semen, nuestro entrevistado realizó prueba de ADN en Colombia al ternero recién nacido. Esta determinó que el toro pertenecía genéticamente a un escalón intermedio. El laboratorio determinó que el animal no era completamente pol, sino era heterozagus polo, o sea, el animal, ese toro del que procedía el semen, era un toro que tenía un cromosoma de cachos y otro cromosoma sin cachos. Al hacer la combinación, pues, hay 75% de posibilidades de que el animal vuelva a salir con cuernos, que fue lo que sucedió en este caso. Fallas en la genética pueden ser responsables también, por ejemplo, de que una vaca angus negra salga con pelaje blanco en la frente, como sucedió también en esta finca de Puente Nacional Santander. Queriendo continuar una tradición familiar y persiguiendo también un gusto personal, Nicolás Leaño inició su propia ganadería bovina, pero a diferencia del trabajo rudimentario que habían hecho sus padres con lechería, optó por cambiar el propósito de la explotación e inclinarse por los animales de carne, específicamente de la línea angus y cambiando el enfoque de la ceba convencional. Yo tomé la decisión de irme, digamos, por un lado un poquito más complicado, que es el de las crías, tener un criadero de la raza angus. Primero, porque se está viendo que el mercado lo necesita, que hay una deficiencia en las crías, en la cantidad de terneros disponibles para la venta. Entonces, vi un nicho de negocio muy bueno y quise aprovechar el momento. El modelo de negocio consiste en tener solo hembras en la finca, empezar con novillas y vacas que estén cargadas, dejar que esos animales se reproduzcan hasta lograr una carga animal apta para la extensión del predio y luego empezar a comercializar las crías destetadas. En el caso de este ganadero, comenzó con 17 hembras en total. Yo compré, mira, compré un lote de novillas de año y tres meses, año y cinco meses y compré otro lote de vacas. Tengo vacas, la mayor, que es la mamá en este momento, es de cinco años y tengo vacas de tres y dos años. De resto, ya son las novillas. Todos mis animales los compré cargados y pues todas sus crías ya son puras. Eso es un punto muy importante. Estas vacas son siete octavos. Están a un paso de ser puras. Su cría ya va a ser pura 100%. ¿Por qué? Porque se inseminó con un toro 100% angus y a ellas al ser siete octavos ya genéticamente me da una cría pura. Nicolás considera todo un reto enfocar una ganadería angus en la producción de crías más que encebar machos para comercializar a frigoríficos. Con las hembras cargadas deben tener un control más minucioso, pesarlas constantemente para evaluar su evolución, revisar sus bulbas, supervisar que no haya flujos anormales y también que sus cascos estén en buenas condiciones. Es más difícil el mantenimiento o el cuidado, mejor el cuidado en unas hembras preñadas que en un toro que lo único que hace el toro es comer. O sea, lo único que uno tiene que estar pendiente es en el pasto, en la sal y en el agua para un toro. Con ellas es diferente, con ellas nosotros nos sentamos con mi ayudante, nos sentamos a revisar qué pasa con la vaca, cómo está comiendo, cómo está caminando, cómo se está desarrollando los cuatro cuartos del ubre. Los terneros que nazcan de las vacas y las novillas permanecen con su madre día y noche durante siete meses. Manejando esta línea genética se logra destetar a esa edad con pesos de 270, 280 y hasta 320 kilos. A pesar que la raza, su genética está hecha para que el ternero sea muy pequeño cuando nace, y sea muy fácil su parto. Un parto que ideal tiene que ser sin ayuda de nosotros. Hay un momento en el mercado en el que hay muy poca cría, hay muy poca cría y mucha gente queriéndose pasar a esta raza por sus cualidades genéticas. Entonces, pues asumí ese reto y ya tuve la primera cría y me fue muy bien. En los próximos cuatro meses, cuando nazcan todas las crías de novillas y vacas, se duplicará la cantidad de animales en la finca y así se logra completar la carga promedio a mediano plazo. Lo que se busca es que de ahí en adelante las hembras den a luz una vez al año, es decir, que el intervalo entre partos no sea mayor a 365 días y los días abiertos que implican el descanso de la vaca luego de dar a su cría y volver a quedar preñada no supere los 90 días. Las abejas meliponas o angelitas como se le conoce en Colombia son originarias del continente americano. En sociedades indígenas como los mayas tuvieron gran importancia hasta tal punto de considerarse sagradas gracias a su producción de miel y cera para beneficios de la población. Una característica que presentan este tipo de animales es que ejercen el servicio de polinización en las plantas a través de recolectar el polen con sus patas para transportarlo de una especie vegetal a otra. Estas abejas se alimentan principalmente de polen que lo mezclan con néctar. Entonces, cuando una abejita va a una flor específica a recolectar polen lo transporta a otra flor de su misma especie y ahí es cuando ocurre la fecundación de las flores y se generan los frutos. Por eso es importante que las abejas realicen esta polinización en los cultivos comerciales o en la parte silvestre. Fomentan la reproducción de las especies vegetales. Las abejas meliponas que salen del nido a pecorear absorben el néctar de las plantas, lo cual les brinda un componente energético que es beneficioso para su cuerpo y también para la producción de miel, ya que este elemento es transportado a la colmena y colocado en pequeñas celdas para operar el néctar, que es rebajar el porcentaje de humedad con el que provienen del exterior, el cual es de un 60% aproximadamente para que alcance el porcentaje óptimo de 16 a 18% de humedad para que se pueda producir miel en el panal. Estas especies alojan su miel en potes circulares que son sellados cuando ya se llenan. A la hora de la cosecha se debe hacer con mucho cuidado y se debe verificar que estos potes estén sellados. Se deben retirar completamente y por medio de prácticas higiénicas con una jeringa se extrae esta miel para evitar derrames porque los derrames atraen a varias plagas que pueden atacar muy fácil a esta especie. La miel de las abejas meliponas se caracteriza por su alto contenido de fructuosa que es un azúcar natural muy presente en frutas y verduras. Además, cuenta con un alto nivel de propiedades antibacterianas lo que hace que sea predilecta para su uso en preparaciones médicas. Gracias a su valor comercial puede ser superior 8 o 10 veces más que la miel de las abejas apis melífera aunque su producción sea en menor cantidad que el de esta especie. Cuando hablamos de la miel de meliponas es una miel que es más más líquida tiene un porcentaje de humedad un poco más alto pero a su vez tiene componentes antioxidantes y flavonoides que le dan ciertas características que ayudan bastante en las enfermedades. La producción de miel depende de condiciones climatológicas del ambiente pues en estaciones como verano la disponibilidad de néctar aumenta y el flujo de este compuesto para llevar a las colmenas donde se podrá madurar para que en aproximadamente 30 días se tenga una producción de miel. Tenemos meliponas mayores que pueden producir alrededor de 5 a 7 litros de miel y especialmente la angelita que es una especie menor puede producir alrededor de un litro de miel litro y medio de miel. En su morfología la abeja angelita se destaca porque no presenta aguijón por lo que su proceso de defensa es distinto comparado con otras especies de abejas como la africanizada o europea. Esta especie a comparación de apis melífera es una especie que es muy dócil que no ataca con aguijón o sea no pica su mecanismo de defensa es digamos morder pero son mordeduras muy muy suaves entonces pues se puede trabajar sin equipo de protección y se pueden tener muy cerca los hogares. Los plaguicidas químicos pueden acariar dificultades para la supervivencia de esta especie pues las meliponas presentan menor resistencia que las abejas comerciales como la apis melífera por lo que son susceptibles a presentar intoxicaciones por las propiedades que presentan estos pesticidas los cuales le pueden causar efectos letales como la muerte o subletales como deteriorar la salud y enfermar a una colmena entera sin embargo un productor puede utilizar plaguicidas orgánicos. Dependiendo digamos de los cultivos y de la necesidad que se debe defender digamos tratar de todo lo que son preparaciones orgánicas con diferentes plantas por ejemplo con ajo con ají todas estas técnicas orgánicas que permiten una convivencia con los polinizadores. Una de las plagas más comunes que atacan a esta especie es la mosca foridare la cual es jorobada y más pequeña que las abejas meliponas además su puesta de huevos para reproducción es masiva haciendo que las larvas empiecen a devorar el polen miel cera e inclusive las propias larvas de las abejas. Y aunque para nosotros termine este capítulo sabemos que para ustedes apenas inicia el día gracias por cultivar la tierra del país recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la ciudad de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla ustedes no solamente son los protagonistas de este programa también del trabajo de la tierra del país mañana tenemos otra cita bien temprano pero quien madruga Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos hasta pronto Música 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 Música